Bienvenidos una vez más a otro vídeo, este es un tipo de formato nuevo, vamos a ver una cosa que está prácticamente lanzándose ahorita, se está gestando y quiero ver sus opiniones y no quería perderme el chismecito, digo, la noticia, así que sin más, comencemos. Ok chicos, tal como lo parece en la cintilla y como posiblemente lo voy a poner justamente en lo que viene siendo el título del vídeo, Casa de Illumades ha tenido problemas de distribución, pero sobre todo creo que de fabricación, porque justamente empecé a notar en algunos posts de los grupos, empecé como en algunos sobre todo de lo que viene siendo de Chile, que tengo hoy un grupo, pero más que nada en lo que viene siendo de España por SD Distribuciones, que había un problema al parecer como de mucha cancelación, hace un par de semanas nos llegó la figura a nosotros acá en este lado del mundo y también posiblemente por allá, más o menos nos llegan las figuras relativamente al mismo tiempo, sin embargo, justamente lo que sí vi es que había mucha cancelación o había mucha como, oye, ¿sabes qué? Ya va a llegar la figura, prepárense. Y de repente posts de vendedores que justamente son vendedores de SD, que le decían, ¿saben qué? Hubo una cancelación y no tengo a veces ni la mitad de lo que justamente habían ellos como asegurado, por decirlo así, ya que al ser una figura bastante demandante, pues que hace de lúmados, como saben, cierra justamente la línea de los marinos de los EX, así que, pues, básicamente todo aquel que, aparte de que le guste el personaje, trae como ya el cierre de estos generales marinos, pues la iba a comprar, sin embargo, al parecer Bandai, porque Bandai, justamente decidió hacer recortes de stock, no tengo idea cómo funciona, porque no hay una figura que digas, ah, sí, esto es por esto, o esta figura va a ser más, o esta figura va a ser menos, yo pensaría que al ser un cierre, pues iban a fabricar bastantitos, pero al parecer no fue así, esto lo vi también porque, empezando como a preguntar y especular por ahí, me decían que había recortes entre el 50 al 80%, imagínense que tú tienes vendido 10 figuras y solamente te entregan 2, prácticamente estás bastante, bastante frito, sobre todo porque hay muchas políticas y porque el tiempo que pasa es demasiado, ese es el otro problema, que ahora viendo todo esto, ahora entiendo por qué Distribuidora de México cambió como la estrategia de cómo hacían las preórdenes, porque si no pasan entre 4 o 5 meses, pues tú estás confiado, que tú ya pagaste la figura, pues a ti te va a llegar, todo muy tranquilo, y de repente te llegan y dicen, ¿sabes qué? Pues no, y ahora hay que justamente acudir a la reventa, y pues ya saben cómo se especula en esto, ¿no? Y ahora pues está reventando esto en las manos de los amigos justamente españoles, quisiera verlo ahí en la caja de comentarios, si ustedes lo han visto, yo estoy seguro que vi algo similar en un grupo de Chile por Geeks, pero no estoy muy seguro, déjenme en la caja de comentarios si son de por allá o si ustedes han tenido problemas, los japoneses como son preórdenes tal cual directamente a Bandai por ser una Tamashii Web Exclusive, pues no tuvieron esos problemas, sin embargo justamente los que son de Distribuidoras fuera de Japón, sí tuvieron un recorte y pues empezaron a vender muchísimo menos, y pues hay que estar ahora aguantando a todas estas cancelaciones y pues el enojo, ¿no? Que realmente yo lo comprendo porque si me pasara a mí yo estaría bastante, bastante enojado y bastante indignado porque justamente hay que recurrir a un sobrecosto que va desde el 25 al 40, al 50, y pues eventualmente hasta el 100% ahora que se sabe que no hay tanto, ¿no? Este, justamente también había mucha especulación porque los de SD Distribuciones no solamente distribuyen al parecer en España, sino que justamente a países alrededor, esto pues me imagino que en Europa es un poco más común, en México pues sí, va a ser bastante grande y sobre todo pues tener fronteras cerradas, no es como la Unión Europea donde puedes vender en varias partes, aquí sí, simplemente no pueden, este, no pueden importar y luego vender a otros países lo de Distribuidoras en México, es solamente México, para el parecer SD Distribuciones allá sí vende a demás países, la verdad, déjenme en la caja de comentarios mis amigos de por allá, cómo funciona, más o menos le estuve preguntando a gente de allá, y pues bueno, este es el sticker de gente que compró en otro país, que no es en España, en donde al parecer, y lo digo al parecer, porque es lo que me han comentado, no sufrió este recorte, o sí le llegaron las figuras, simplemente es de notar que es un poquito más caro, muchos se especula de que quizás es porque los vendieron más caros y justamente lo vendieron para allá, honestamente, y ahorita les explico cómo es mi percepción, creo que no va tanto por ese lado, sino que es más parte de que pues, tendría que poner una sección que dijera Bandai siendo Bandai, porque, pues bueno, al ser una distribución que no es, este, que es hacer una web exclusive, en teoría los web exclusives tú la preordenas, y Bandai fabrica esas figuras que se preordenaron, porque justamente son solamente ese tiraje, al ser para afuera de la distribución, no hay ese sentido, sino que ellos te asignan un tanto número, y ellos ya distribuyen, el problema viene que no hay un, un como, este, prever si Bandai te va a dar más o menos stock, es decir, no se sabe realmente si te van a dar las mismas piezas que antes, o las mismas piezas que después, porque si hemos visto este tipo de problemas, en otras figuras, me recuerda mucho el caso de aquí en México, que fue de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? El Sean, este, el que es el Patriarca, el set del Patriarca, que es lo que viene siendo Sean Surprise, y que era muy complicado, porque si lo anunciaron que lo iban a distribuir, y creo que les llegaron muy pocas piezas, y mejor dijeron, ¿sabes qué? No vamos a distribuirla, y la vendieron antes de que tuvieran la, la, la web, que creo ahora, y entiendo por qué, justamente lo vendieron por ahí, es, es porque, pues ya ahorita que digo, ok, pues sí, es lógico, así les llega pocas piezas, pues ellos controlan si lo venden, siempre se me decía extraño, porque algo tan demandante que iba a ser, justamente casa, el último general marino, no lo vendieron con los distribuidores normales, y dije, pues que es extraño, sobre todo porque se juntaron los dos, tanto Shiryu como justamente casa, y al parecer del Shiryu, sí hubo un tiraje más común, pero justamente de casa, no, decidieron venderlo, me imagino por la web, que pueden controlar un poco más esto, y justamente no haya tantas quejas, entre muchas comillas, porque si no, pues que nos pasara como el Pope, que al final, pues no se vendió, o sea, literalmente se empezó a vender, solamente las pocas piezas en los eventos, la última que vi fue en la mole, de hace dos años, cuando había mole allá, este, y lo que viene siendo casa, pues bueno, gracias a la web, pues es un poquito, no sé si la palabra es más justo, pero por lo menos, se puede acceder, ¿no? Yo, justamente comercial, voy a hacer la revisión, del que sí me llegó, este, no me fue tan complicado, pero también entiendo, por qué se agotó tan pronto, ¿no? nuestros amigos de España, han tenido ese problema, no quiero meter las manos, este, con nadie, yo realmente, los de SD, distribuciones, no conozco cómo es la movida por allá, lo que sí es extraño, es justamente que haya, estas ventas, fuera de lo que viene siendo España, se supondría, yo espero que, tienen para venderlo así, distribuirlo, pero más que nada, es que, al llegarles, y dejar, justamente, bailando con la más fea, a los que viene siendo los vendedores, y sobre todo, a los compradores, pues, se presta mucha suspicacia, ¿no? Sería lógico, entre muchas comillas, que bueno, España siendo un país, bastante más grande, que los vecinos, que bueno, a los países, con menos población, y con menos ventas, pues, todavía tengan, y pues, si le recortas, pues al final, no es que le sobren, sino que, pues bueno, ahí están, y pues listo, gracias por, por darme los míos, y en España, pues hacer más población, no pueda lograr hacer, justamente, el que, se distribuía, la totalidad, que se tenía en preventas, no sé, y si me gustaría saberlo, déjenme en la caja de comentarios, si viven allá, qué les han dicho, los vendedores, porque, pues es, un dinero que, pues, ya se han pagado, en las preventas, normalmente, o por lo menos, en este lado del mundo, no hay devoluciones, en el dinero, pero al ser algo, que no está tampoco en tus manos, y pasar tanto tiempo, no sé cuáles sean las políticas, ahora también entiendo, por qué, distribuidor en México, justamente, cambió esto, hace como cuatro años, de que ya las preventas, salen en el mes, donde sale la figura, y ya se aseguran el stock que es, y empiezan a, a poder ver, cómo moverla, no, es algo que intuyo, porque justamente, si no pasaría esto, y creo que es lo peor, y también, es muy suspicaz, pero pues eso sí puede pasar, de que la figura, cueste un poco más, en otros países, pues eso sí, me imagino que, para recuperar un poco más, porque, pues no son tantas figuras, no son tantos clientes, y pues, lo vendes un poco más caro, lo malo es que, pues bueno, muchos de nuestros amigos, van a tener que, de que recurrir, a lo que viene siendo, los revendedores, porque, justamente, pues no hay figuras, allá en distribución normal, lo tienen que, pedir, ya sea, a revendedores japoneses, revendedores de ahí mismo, los que sí los tuvieron, o conseguirlo de alguna otra parte, y creo que es bastante molesto, este, no sé si se puede hacer algo, honestamente, nuestros amigos de allá, me gustaría que me explicaran, qué es, qué les han dicho, y bueno, no quiero hacer el video, bastante más largo, de lo que ya creo que va a ser, quería hacerlo rápido, quería ver sus opiniones, qué opinan de esto, es algo entre, la noticia, y la conclusión, que yo saco, honestamente, creo que, debería ser, algún cambio, ahí siempre se pasan la bolita, los distribuidores, dicen que ellos sí lo pidieron, los de la distribuidora, dicen que no les pidieron, y al final, todos quedan así, y el que se queda sin la figura, es el cliente final, nuestros amigos de España, y bueno, es una lástima, que eso pasara, ¿no? Así que, espero que les guste, este tipo de videos, que son un poquitito, no sé si rápidos, porque ya llevo casi, como 10 minutos, pero por lo menos, un poco más informales, para justamente, dar este tipo de noticias, ¿no? Así que, sin más, me despido, como siempre, arde, Cosmo.